Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y me vas a recordar Porque el amor que yo te doy no se puede igualar No será fácil encontrar a alguien que te ame de verdad Alguien te va a hacer llorar cuando te enamores y te van a lastimar Como lo haces conmigo y no va a haber marcha atrás Porque así...